¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hemos hecho en el pasado con temas de relaciones con fintech? Nuestra investigación básica está relacionada, como he dicho, a machine learning, principalmente clustering, técnicas de clustering, hidden markup models, clasificación, etcétera, etcétera, computación evolutiva, es decir, meteorísticos, programación basada en bioinspirados, hormigas, abejas y cosas por el estilo que sirven para hacer optimizadores, computación basada en grafos, etcétera, etcétera. Entonces, muy brevemente mencionaré algunos de los proyectos que hemos tenido. Abajo aparecen parte de las entidades financiadoras desde Airbus o Airbus Defense and Space o Europa o los propios ministerios, etcétera, etcétera. Llevamos muchos años trabajando en clustering. En clustering es un tipo de técnica no supervisada donde extraemos patrones o correlaciones no triviales entre los patrones. Utilizamos también modelos ocultos de Markov, por ejemplo, para detectar ciertos procesos o ciertos problemas en el desarrollo de un proceso y detectar cuellos de botella o tratar de optimizarlos. Dentro de, por ejemplo, la supervisada o el machine learning supervisado, utilizamos recientemente deep learning, está muy de moda, evidentemente, ahora hay que hacer siempre deep learning. Lo que hacemos es, con meteorísticos, optimizamos este tipo de sistemas, las capas y los parámetros, que hay muchos parámetros, para optimizar, por ejemplo, el comportamiento en ciertos problemas de ciberseguridad, como la detección o análisis de malware. Llevamos cinco o seis años trabajando con Airbus para temas del desarrollo de tecnología muy, muy, muy concreta, para lo que es la resolución de planificación en tareas complejas o la modelización del comportamiento de ciertos operadores que son los que se dedican a controlar los UAVs o los drones. Entonces, ahí hemos desarrollado tecnología capaz de generar no solo sistemas de recomendación, sino sistemas de soporte a la decisión, que actualmente están, bueno, tenemos un prototipo allí que están probando la gente de Airbus. Recientemente nos hemos unido, estamos aplicando nuestras técnicas de matching, es decir, desarrollamos tecnología dentro del área de la clasificación y del clustering y de los metaheurísticos. La estamos aplicando, lo último ha sido la tecnología aeroespacial, ahora mismo pega en todo, es decir, podemos aplicar nuestros algoritmos, ya sea el estado del arte o los propios que desarrollamos, por ejemplo, para el cálculo de órbitas óptimas o subóptimas. Hemos utilizado o seguimos utilizando otro tipo de tecnologías basadas en inteligencia artificial, por ejemplo, para mejorar algoritmos del estado del arte, por ejemplo, por ejemplo, en clustering, como la inteligencia de enjambre, que nos permite optimizar el rendimiento o el funcionamiento de este tipo de algoritmos. Tenemos ahora mismo bastante actividad en lo relacionado con la analítica y el análisis en redes. En particular, bueno, lo usamos, la verdad es que empezamos usando esto en un entorno de finanzas, porque era para sistemas de recomendación de trabajos y tal. Ahora rastreamos radicales en la red. Bueno, viene a ser más o menos lo mismo. Buscar un radical o un patrón de alguien que está en la red es algo bastante aproximado, si te paras a pensarlo. Sobre todo si eres capaz de detectar un outlayer o un patrón de conducta que no es el que estás buscando. Entonces, aquí tenemos nuestra propia tecnología. Por supuesto, usamos estado del arte. No entro, porque bueno, como buenos académicos tenemos decenas de papers colgados de la web, donde damos multitud de detalles. También estamos utilizando, en este caso también lo hemos usado para Airbus y para otras empresas de tecnología, simulación y técnicas basadas en redes de Petri, que nos permiten modelar. De acuerdo, en este caso tenemos procesos, podemos modelar el funcionamiento del proceso y podemos detectar cosas dentro del proceso. Bien, ¿a dónde nos estamos abocando ahora mismo? Estamos trabajando en ciberseguridad, en malware análisis, en ciberinteligencia, en detección de radicales en red. Estamos trabajando en videojuegos, por ejemplo, en temas de videojuegos. Aplicamos temas de IA para procesar o para mejorar el renderizado de un videojuego para procesar lo que hacen los usuarios. Al final tienes interacciones, las puedes modelar, puedes utilizar una cadena de Markov, que no es más que una representación matemática, lo metes en una secuencia temporal y sacas un patrón. Entonces, actualmente, bueno, hemos aplicado esto con compañías a temas de logística, de sistemas de recomendación, estamos aplicando esto a IoT, a tráfico, etcétera, etcétera. Básicamente el Machine Learning nos da la maravilla de que podemos trabajar donde y con quien queramos. Tenemos actualmente una buena financiación. Aquí lo más destacable es que, bueno, contamos con financiación privada. Eso no es tener financiación pública, siempre es una cosa muy destacable. Tener financiación de la Comisión Europea es siempre muy destacable en el mundo académico. Pero conseguir financiación privada, ¿qué significa? Significa poder acercarse al mundo real y poder hablar con la gente. Bueno, dentro de los problemas básicos de Financial Machine Learning, Financial con C, pero bueno, trabajamos en diferentes aspectos, desde la minería de datos al Machine Learning más clásico. Me voy a ir a la última transparencia. Para nosotros el reto, hemos trabajado en el pasado, por ejemplo, en optimización meteorística de porfolios. En utilizar algoritmos genéticos para tratar de definir una cartera de inversión lo más precisa posible. Hemos trabajado en sistemas de recomendación basado en perfiles de redes sociales para recomendar los mejores candidatos a ciertas empresas. Hemos trabajado para empresas logísticas, haciendo sistemas de soporte a la decisión para tratar de hacer mejores planificaciones. Nuestra aportación consiste básicamente en que tenemos cierta experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público. Hemos llevado muchos años trabajando con la empresa y entendemos los tiempos de la empresa, que no son precisamente los tiempos del mundo académico. Y creemos que el grupo tiene suficiente madurez y experiencia como para poder establecer lazos y unir el know-how y los datos, los problemas concretos que tiene la empresa, con la tecnología que nosotros estamos actualmente desarrollando y que tenemos ya experiencia en entornos reales de desarrollo. Solo para terminar, nuestro TRL ahora es 6. Yo creo que si sabéis lo que es el TRL, no está mal para un académico. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho. Aplausosепis. Aplausos. Gracias por ver el video.